Para este año 2024, en el día de la esclerosis múltiple, lo que se pretende es reivindicar un poquito esa precocidad en el tema del diagnóstico, ya que antes se tardaba muchísimo tiempo porque lo que se busca es un tratamiento multidisciplinar, que estén en consonancia los servicios sanitarios y sociosanitarios para poder abordar la enfermedad de la mejor forma posible. Ya que estamos hablando de la enfermedad de las mil caras, lo que significa que hay muchísimos síntomas totalmente diferentes, a veces invisibles, que en todos nuestros pacientes y usuarios. Por tanto, tratamiento multidisciplinar, que estén en consonancia servicios sanitarios como neurología, tema de urología y todo este tipo de síntomas. Y luego, aparte, los sociosanitarios que estén en consonancia también con el tema de psicología, logopedia, rehabilitación, terapia ocupacional... Por otra parte, hay que reconocer también la brecha de género que hay con la esclerosis múltiple, ya que al no afectar por igual tanto a hombres como a mujeres, las necesidades son muy diferentes y se deben tener en cuenta. Y por último, cabe destacar que es muy importante el escudo de protección social de las personas con esclerosis múltiple, ya que se merecen tanto como a otras poder estar integradas en la sociedad para poder realizar todas sus tareas de forma igualitaria. ¡Gracias!